Yo soy Jorgito el Cabezón. ¿Quién quiere jugar conmigo? Hola Cabezón, ¿y ese cabello? Lo vemos después, que estoy ansiosa por jugar. A ti te toca repartir las cartas. Está bien, el juego será niños contra niñas. Y lo más genial es que debemos sacar de su cabeza la imagen que salga en la carta. ¡Ay! Me salió un hisopo sucio. Y a mí una cucaracha. ¡Un, dos, tres, listo! ¡Las niñas vamos a ganar! ¡Ay! ¿Qué era lo que tenía mi carta? No se vale mirar adentro. Creo que ya tengo la cucaracha. ¡Ay! ¡Un popó! Pero eso fue lo que sacaste. Ya este fue tu turno. Yo creo que ya agarré el hisopo. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Uy! ¡Qué asco! Ahora vas a ver que los niños vamos a ganar. A mí me salió un ojito. Y yo tengo una lombriz. ¡Un, dos, ya! ¡Lo tengo! ¡Yo también lo conseguí! ¡No se vale! Yo agarré mi ojito primero. Yo también lo agarré primero. Pero hagamos algo, que sea un empate. Un punto para los dos. Pero vamos ganando dos a uno. Ahora tenemos que devolver todo para volver a jugar. ¡Sí! ¡Un diente con carie! ¡Un pañal sucio! ¡Empezamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Punto para los niños! ¡Es mejor perder un punto que agarrar ese pañal sucio! ¡Esta carta está guácala! ¡Vamos! ¡Punto para las niñas! ¡Punto para las niñas! ¡Me salió un popó! ¡Y a mí un queso podrido! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Punto para las niñas! ¡Sí! ¡Qué guacalita este popó! ¡Uy! Voy a guardarlo de nuevo y tú barajeas las cartas. ¡Ponte las pilas! ¡Te voy a ganar! ¡Ahora tengo que atrapar un ratoncito! ¡Y yo una curita! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Otro punto para las niñas! ¡Sí! ¡Escogí una! ¡Un queso podrido! ¡Y yo una araña! ¡Empezamos! ¡Yahú! ¡Punto para los niños! ¡Ahora la última carta para saber quién va a ganar! ¿Cuál escoges? ¡Un calce de ensucio! ¡Un calce de ensucio! ¡Un dos tres ya! ¡La tengo! ¡Yo conseguí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yohí! ¡La niña ganamos! ¡Sí! ¡Woohoo! Si quieres ver más videos tan divertidos como este, haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias por vernos!